Es un fragmento, y este arma de... Sí, lo soy. Sí, tiene... Soy el último. Los bilens y laces. Magda dijo algo extraño sobre el siguiente fragmento. Cayó donde sólo los ancestros pueden entrar. Eso me recuerda el templo sumergido cerca del bosque infecto. Recuerdo que me hablaste de él, tío. Exacto, Lía. Los nefalen moraban en el templo. Lea, tus conocimientos son inestimables. Deberías ayudar a nuestra amiga a encontrar el fragmento. Los nefalen fueron antiguos humanos de gran poder. La leyenda dice que libraron una batalla terrible cerca del templo, y que sus fantasmas siguen luchando. Acabo de recibir un pe... La muerte se cernirá pronto sobre... Lo que fue uno, se convertirá en... Tú y yo no somos tan distintas. Yo también albergo un gran poder en mi interior. La única diferencia... Es que yo no coincido en mi interior. Inconsolente interior. Sólo me ha pasado un par de veces en la vida, cuando estaba en el área de peligro. Y siento que se vive en mi interior y... No sé, no puedo explicarlo. Ya están todos. Me falta odio. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tras mucho buscar, he encontrado algo prometedor. Una familia consiguió una valiosa reliquia cerca de Nueva Tristán, y los pobres ignorantes no tienen idea de qué hacer con ella. Yo tengo claro qué hacer con su hija, y con la reliquia que conseguiré gracias a ella. Me será útil. ¡Tú, por favor, ayúdame! ¡Van a matar a mi amiga! Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. Rompe este candado y lo verás con tus propios ojos. ¿Para qué quieren a tu amiga? No, no es más que la hija de un granjero, Sasha, pero tiene una reliquia que buscan los ladrones. ¿De verdad crees lo que dice este canalla? Muy bien, necios. Os mataremos a los dos. Necesito más odio para hacer eso. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no hace nada. El gremio de ladrones te encontrará. En la reliquia, amor mío, la escondí como me pediste. Mi padre sospecha de nosotros, pero cuando nos casemos no importará. Será pronto, ¿verdad? Claro, querida. Pronto tendremos una vida tranquila, cultivaremos y criaremos mocosos. Digo, niños. Pero antes tengo que vender la reliquia. Por desgracia, para eso tendré que partir con mi amiga. ¿Tú quieres unirte a mí? Sí, 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 sí. Tienes pinta de saber mucho sobre el mercado. Te sigo. La reliquia es falsa. Dioses, debería haberlo sabido. Tienes pinta de necesitar que te echen una mano. Y yo, desde luego, no quiero quedarme aquí. Por favor, dime que no estás considerando la propuesta de este criminal. Ah, ahí está. ¿Pero te comprometiste con tu prometida? ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza. Por cierto, me llamo Lyndon. Te maté. Tienes pinta de harus Berlín. Explicit. Habla. 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 Lo que dice el libro sobre Alaric y este templo no es nada alentador. Debes de ser Alaric el guardián, el tío de carne a la de tu eterna vigilancia de este lugar. Creí que era bonito. ¿Sois nefarén? No. Hace un milenio que no existen los nefarén. Otro hijo. Pretendes entrar en este templo y solo un nefarén puede hacerlo. Si recuperas las llaves de las tumbas cercanas y las usas en las puertas, comprobaremos quién y qué eres realmente. Siguiente. Subiré el puente para que puedas pasar. Busca dos mausoleos en el bosque. El reposo del guerrero y la cripta. Un velo de malos augurios cubre este bosque. ¿Esta es la gente de Alaric? No. Vente. Vente. Me alegro de que haya acabado. El tío Dota llama a estas criaturas la muerte con él. El tío Dota llama a estas criaturas la muerte con él. Una recompensa justa. Mi bolsa está llena. Sí. Juan. No. ¡Gracias! 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 No tengo suficiente odio. Añoro Caldeum. ¿Qué echas de menos? Es una ciudad abierta y preciosa. Prospera con el comercio y las nuevas ideas. Siempre hay algo interesante que ver o escuchar. ¡Gracias! 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 ¡estoy herida! No, no lo haré. Eso no sería así. ¡Mata! ¡Mata! Me embarga una sensación extraña. No somos los primeros en luchar. Estudié estas batallas en los libros de Caín. Pero verlas es mucho peor. Nos espera un largo camino. Me alegra que nos acompañes. No sé si seré de gran ayuda. Tienes buen corazón y una mente fuerte. Eso es lo que importa. No sé si seré de gran ayuda. No sé si seré de gran ayuda. Alaric dice que nuestro pueblo puede sobrevivir a la batalla que se avecina. Pero en su mirada veo nada. ¿Por qué me ordena vigilar un paro de miedo? Esas aberraciones matacran a mi gente en el bosque. Y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Noo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cúrame! ¡Estoy herida! ¡Ay no, monstruos! ¡Papá! 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 ¡Aquí! ¡Papá! 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 Tu fuerza es comparable a la de nuestros campeones ¿Aún dudas de tu naturaleza? Ahora puedes acceder a un lugar más sagrado El espíritu dice la verdad Siento que es... La piedra del mundo ha cambiado Nuestros hijos nacen débiles y sus vidas son cortas La noble heroína se abrió paso hasta aquí solo para morir Tú otra vez ¿Y a quién traes? ¿La hija de Adria? Percibo poder en su interior No importa Pronto compartirá tu destino pequeño El fragmento es mi Inundar este templo con su sangre ¿Cómo que mi madre sufrirá mi destino? ¿Es posible que esté viva después de tantos años? Intenta distraerte No lo permitas ¿Y qué poder es ese del que hablaba? Ha sido demasiado fácil Juega con nosotros Volvamos con el tío Decar ahora mismo Ho up No lo permitas Volvamos Vamos amps ¿Xana 2 2 ¿Xana 2 3 O ¿O ¿Qué pasa? Recuerdo un resplandor que se dirigía hacia un pueblo pesquero. Debe de ser Wortham. ¡Ah, brillante, querida Lía! ¡Que el barquero os lleve hasta allí! ¡Ah! ¡Ahí va de nuevo! Si no estuviese feliz... Estaba pensando... Que no te siente mal. Estaba pensando que deberíamos reclutar a más soldados... ¡Me gustas! Conoces el auténtico valor de mis artículos, no como otros. ¡Ahí va! ¡Ahí va de nuevo! Gracias. 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 Gracias.